el chuki con la chuki, el loco con la loca, el malicón pendiente que envalaba y se nota la bus que activa con el de la pelota, y de cerrar con la infomana que solo es wiki waaah! andamos en una nota su live, este es un melena un burpay si! veis este punto vamonos por ahí, en una nota, en una nota bien tu live en una nota bien tu live, en una nota bien tu live ando, en una nota, en una nota que no te da ando, en una nota, que no te da que no te da, que no te da, que no te da ando, ando, y con una nota que no te da que no te da que no te da una vida es locura por el rumbo de la madre que los soles de la party, que los tapones con tu padre ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!